Música Estamos todos los dos Susana, 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 Susana estoy loco por tu amor Susana, 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 Susana estoy loco por tu amor Música Se me escaparon las caricias y puse el brazo en torno a ti Era un sueño, era increíble estar por fin los dos así Suena el teléfono infernal y una horrible voz me pregunta por no sé quién Perdón, lo siento, lo habré marcado bien y yo pienso que mal porque a mí Susana, 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 Susana estoy loco por tu amor Susana, 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 Susana estoy loco por tu amor Se queda Música San Martín Música Música Como, como, baila mi lomba Disfruta el son de mi banda Vente con mi ritmo Ya la música está aquí El calor contagia sin tú Tú es muy fácil Música Soltar el impulso de vivir y sentir Explotan las ganas de las hojas San Martín Toma, toma Huye, huye Toma, toma Huye, huye ¿Por qué no me sigues? Rumba, rumba Báilame, rumba Rumba, baila Rumba, rumba Báilame, rumba No te quedes, no te quedes No te quedes sin bailar No te quedes, no te quedes Una vuelta o paso atrás Rumba, rumba Báilame, rumba Rumba, baila Si tú quieres bailar bien Oye, soja Rumba buena pa' bailar Goza mi salsa Música Baila, orismo de San Martín Baila, baila, baila Baila, orismo de San Martín Baila, baila, baila Ritmo, ritmo Sí, ritmo, ritmo Para ti Ritmo, ritmo Sí Ritmo, ritmo Aquí Ritmo, ritmo Ahora Ritmo, ritmo Muchacha Ritmo, ritmo Allá Ritmo, ritmo Allá Cuando te sientas Que todo te molesta Y el mundo entero Te llena de tristeza Es el momento De irse por las calles Y caminando Encontrarás detalles Conozco un sitio Con sabor y estilo Sensacional y tropical Con un ambiente especial y divino Sígueme los pasos y gozarás Con el ritmo Con el ritmo de la noche Reinarás Hasta que el sol vuelva a brillar Que el sol vuelva a brillar Que el sol vuelva a brillar Que la música no pare de sonar Con el ritmo de la noche Reinarás Oh, el ritmo de la noche Mira la gente La fiesta está empezando Y su energía Empieza a contagiarnos Hay gente alegre Que vibra y se enloquece Y divisiones Hoy se desaparecen Anímate Es hora de estar triste Y el tiempo lo aprovechará Será una noche tan inolvidable Que cuando sueñes siempre recordarás Con el ritmo de la noche Reinarás Hasta que el sol vuelva a brillar Que el sol vuelva a brillar Que la música no pare de sonar Con el ritmo de la noche Reinarás Oh, el ritmo de la noche Oh, yeah Ay, ay, ay Ay, qué rico Voy con mi cacerola Voy con mi cacerola Voy con mi cacerola Voy con mi cacerola Yo tengo un carrito viejo que camina despacito Yo tengo un carrito viejo pero que llega muy lejos Le pongo gas con botero y no me gasta los autos La caja nunca le falla y el motor es un cañón Voy con mi cacerola Y no me importa el que dirá Voy con mi cacerola Ven yo te llevo un vacío Voy con mi cacerola Sube, sube a mi perón Voy con mi cacerola La gente me ve y se ríe pero eso a mi no me importa Con ella voy donde quiero y nunca pone la torta Una vez una muchacha subió a mi cacerola Y luego de dar dos vueltas no se quiso más bajar Sube, sube, sube a mi cacerola Sube, sube, sube a mi cacerola Este carrito viejo pero levanta Ay, ay, ay Marinero, marinero, sí Marinero, marinero, sí Sí, 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 sí No es normal lo que está pasando en mí Lo tengo en mi recuerdo y a veces no comprendo Por qué diciendo así Qué, qué, qué cosa Yo no sé qué pasará Hay algo raro en mí Porque ese marinero que tanto yo lo quiero Me habrá dejado así No puedo explicar lo que me sucedió Él llegó a mi vida como un barco sin timón Luego sin querer Luego sin querer yo me enamoré Me envolví en su cuerpo cual sirena sin razón Marinero, marinero, sí, yo de ti me enamoré Marinero, marinero, sí, y nunca te olvidaré Marinero, marinero, sí, ven aplazame otra vez Marinero, marinero, sí, ven y llévame hasta ti Quiero recorrer la noche por la inmensidad del mar Marinero Que tenga un toque especial Que sea como es Un aspecto tan normal Que casi ni la ves Que no sea un huracán Que nunca eclipse el sol Un aroma familiar Que sea casi miel Que sea tanto amor Que escribo en un cartel Un hombre busca a una mujer Es actor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente Si tú la ves Más que amigos como hermanos Si tú la ves Me entrega la enraida a mano Yo soy un hombre y busco a una mujer Más que con una mujer Más que un hombre y busco a una mujer Báile con Juana La Juana Y las chicas de Xenia Háganle una mujer a Juana Ah, Juana Háganle una red a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena, Juana No es pasara hasta sudar Baila este rato que la pura se rasura Deja yo me muevo porque yo estuve de la pura Pobre que ir bailando, yo soy reina donde quiera Coba en esta clase con que muevo la cadera Baila como guana la cubana El chico que quinta, sabroso como jugo de manzana Baila como guana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como guana la cubana Para seguir la red no te tienes que mover y bajar yo Baila como guana la cubana Viendo como yo baila te quedas tal y así sería mañana Baila como guana la cubana Baila como guana la cubana ¡Sí señor! Baila como guana la cubana Baila como guana la cubana Porque ya empezó a bailar Esta morena cubana Nos pasara hasta sudar Baila este rato que la pura se rasura Negro yo me muevo porque eso es candela pura Porque bailando yo soy reina donde quiera Coba en esta clase con que muevo la cadera Sabón Baila como guana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como guana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que yo Baila como guana la cubana Viendo como yo baila te quedas tal y así sería mañana Baila como guana la cubana Baila como guana la cubana Dejen espacio Dejen espacio Ahí Eso ¡Ajálo! ¡Ajálo! Dale como huele a las cubanas Dale como huele a las cubanas Dale como huele a las cubanas Una pena llevo de dolor, en mi corazón no olvido yo En mi corazón no olvido yo, si tú no mereces compasión Una pena llevo de dolor, en mi corazón no olvido yo En mi corazón no olvido yo, si tú no mereces compasión Una pena tengo yo, que no me deja dormir De noche agretó mi almohada para poderte sentir Estoy muy arrepentida de haberte engañado yo Papito no iré a casa, la cama busca tu amor Yo loco andaba por ti, porque quería estar contigo Y tú nunca me quisiste, pero la cosa cambió Ahora no me la calo, y quieres pedir perdón Pero la hembra que ahora tengo, te lleva mucho mi amor Una pena llevo de dolor, en mi corazón no olvido yo, si tú no mereces compasión Una pena llevo de dolor, en mi corazón no olvido yo, si tú no mereces compasión Su cuerpo me encadenó, mi vida en mi corazón no olvido yo, si tú no mereces compasión Su cuerpo me encadenó, mi vida en esta pasión, ahora todo pasó, olvídate de mí No creas que no te quise, de noche lloró por ti, engañarte fue mi amor, por eso pido perdón Su cuerpo me encadenó, mi vida en mi corazón no olvido yo, si tú no mereces compasión Cuando más mi amor te acercar, te llevo diciéndome, no sé qué, que no estoy bien, ni una mata Cácero mi mente y mi corazón, de eso yo me alza sin mi ilusión Y logro que algo cambiara en mí, mi amor partida en mis sueños El que dijo su valor, ese amor no es para ti, y yo tonta, tonta fui, alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor, he perdido la ilusión, me han fallado el corazón Yo llego del mar como el viento, agitando olas y aliento Y con su mirada me hizo temblar, me hizo olvidar mis sueños Y por este albí la razón, la fe, y todas las cosas que siempre amé Me hizo renegar de mi amor y por ti, me hizo cambiar mis ansias Él me dijo su valor, ese amor no es para ti, y yo tonta, tonta fui, alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, he perdido la ilusión, me han fallado el corazón Él me dijo su valor, ese amor no es para ti, y yo tonta, tonta fui, alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor, he perdido la ilusión, me han fallado el corazón Mamita Mamita Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Junto tu corazón Yo conocí el amor, sin pensarme enamoré de un corazón Que se burló de mí, al final junto a tu corazón Yo me atreví a soñar, y a buscar entre tus besos la pasión Que siempre quise hallar, que murió junto a tu corazón Siempre quise hallar, que murió junto a tu corazón Con tu corazón, yo me entregué mi amor, para que si lo mejor de mí te di, y la ilusión perdí Junto a ti, junto a tu corazón Junto a ti, junto a tu corazón, sé ya está mi razón, de vivir y al recordarte Cada noche, cada día, cada instante de mi vida, sin tus besos, qué agonía, yo quiero morir con tu recuerdo Cada noche, cada día, cada instante de mi vida, sin tus besos, qué agonía, yo quiero morir Morir por ti Morir por ti Morir por ti Morir por ti Amor Amor Morir por ti 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 Acaríciame, amor, acaríciame Vengo, sueños, vengo, inquietan mis días que es tío Siento, ganas, siento, que ser todo tu cuerpo mío Ay, amor, tú estés jugando con mis sentimientos Ven a mí, no puedo amarte solo en pensamientos Ay, rico amorcito, rico Así, mene Amasito Ay, amor, tú estés jugando con mis sentimientos Ven a mí, no puedo amarte solo en pensamientos Ay, amor, tú estés jugando con mis sentimientos Te vas sin decirme nada Y vuelves y te da la gana Buscando un abrazo, dándote el gustazo De ser la que manda Si acaso decido ignorarte Me hablas de ti en todas partes No puedo olvidarte Maldito querer Te voy a olvidar así todo verte Por eso me digo mi suerte Lo quiero quererte Te quiero vivir en soledad Lástima de tanto amor que he asplendiciado Tantas lágrimas que he grabado Tantas novedades Tantas novedades Sigo viendo su mirada por todas partes Mi pobre corazón Tanto amor no resistía Lástima de tanto amor que he desperdiciado Tantas lágrimas que he grabado Tantas novedades Soñando con ella Lo malo que la sigo queriendo Tantas novedades Sigo viendo su mirada por todas partes Mi pobre corazón, tanto amor, no resistirá Estoy repasando mi vida Queriendo encontrar la salida de tantas mentiras Que tú te inventabas, prefiero mejor no acordarme Bastante disgusto me diste lo malo que fuiste y yo te quería Parece verdadero novena, de la que hacen llorar las antenas Maldita mujer, yo ya no me vuelvo a enamorar Lástima de tanto amor que he desperdiciado Tantas lágrimas que he derramado Tantas noches soñando con verte ya Lo malo que la sigo queriendo igual que antes Sigo viendo su mirada por todas partes Mi pobre corazón, tanto amor, no resistirá Lástima de tanto amor que he desperdiciado Tantas lágrimas que he derramado Tantas noches soñando con verte ya Lo malo que la sigo queriendo igual que antes Sigo viendo su mirada por todas partes Mi pobre corazón, tanto amor, no resistirá Mu restores soñando con verte ya Tantas noches soñando con verte ya Tantas noches soñando con verte ya Lástima de tanto amor que he desperdiciado Lástima de tanto amor desperdiciado, tantas lágrimas que he derramado, tantas noches soñando por verte ya. Lo malo que la sigo queriendo igual que antes, sigo viendo su mirada por todas partes, mi pobre corazón, tanto amor no resistirá. Lástima de tanto amor desperdiciado, tantas lágrimas que he derramado, tantas noches soñando por verte ya. Lo malo que la sigo queriendo igual que antes, sigo viendo su mirada por todas partes, mi pobre corazón, tanto amor no resistirá. ¡Mira, mira! ¡Hombre solo quiere decir peligro! ¡Oíde! ¡Que te oíde! ¡Suscríbete al canal!